Tú me haces sentir mal, no, no Baby, vamos juntos, yo te enseño Comenzamos y vivamos este sueño Nuestro amor, hecha flores, todo está clean Un aroma que se siente hasta Bellin Primero la escoja, luego el trapeador Bailando la escoja, luego en el comedor Dice que soy más limpio, por eso me encanta Eso es porque huele el piso a fresca la banda Left, right, vamos trapeando por ahí Hacemos juntos lo que hay, no le pisen porque hay Todo lo que vivimos es hermoso Baby, tú me haces sentir fabuloso Baby, vamos juntos, yo te enseño Baby, vamos juntos a este sueño Nuestro amor, hecha flores, todo está clean Un aroma que se siente hasta Bellin Primero la escoja, luego el trapeador Bailando la escoja, luego en el comedor Dice que soy más limpio, por eso me encanta Eso es porque huele el piso a fresca la banda Left, right, vamos trapeando por ahí Hacemos juntos lo que hay, no le pisen porque hay Todo lo que vivimos es hermoso Y tú, tú me haces sentir fabuloso Por eso era la queen, limpiamos de inicio a fin El trapeador va y viene, can swing, can swing Me dices que soy el king, limpiamos de inicio a fin Todo nos queda impecable, queda clean, muy clean Dale, vamos juntos, yo te enseño Dale, baby, vamos juntos a este sueño Nuestro amor, hecha flores, todo está clean Un aroma que se siente hasta Bellin Primero la escoja, luego el trapeador Bailando la escoja, luego en el comedor Dice que soy más limpio, por eso me encanta Eso es porque huele el piso a fresca la banda Left, right, vamos trapeando por ahí Hacemos juntos lo que hay, no le pisen porque hay Vamos trapeando por ahí Hacemos juntos lo que hay, no le pisen porque hay Dímelo mafla, me siento fabuloso Ando con Dextra, me siento fabuloso El Versa, me siento fabuloso Dixon versátil, back to lay boy Music son Cereceta, los fabulosos Dixon versátil, back to lay boy Music son Cereceta, los fabulosos Dixon versátil, back to lay boy Absion